Anda y ven, te estás pegando, anda y ven, no lo vayas conmigo, que al fin y al cabo, somos unos amigos. Anda y ven, te veo nervioso, anda y ven, y te sientas conmigo, lo que un día no sentías conmigo. Pero no dudas, conmigo se les iba a hacer el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y aquellas cosas no podrán volver. Y es que no dudas, porque hasta veces me has llorado por un beso, llorando de alegría, no te entiendo, y dudas, que te pasas igual conmigo, igual conmigo. Anda y ven, te estás pegando, anda y ven, no lo vayas conmigo, que al fin y al cabo, somos unos amigos. Anda y ven, te veo nerviosa, anda y ven, y que sientas conmigo, lo que un día no sentías conmigo. Pero no dudas, conmigo se les iba a hacer el aire, volabas en caballo blanco el mundo, y que digo, porque hasta veces me ha llorado por un beso, llorando de alegría, y no de miedo, y dudo que te pasé igual con él. ¿Quién quedó? Contigo te mezcías en el aire, volabas en un caballo hablando del mundo, y dudo que te pasé igual con él. ¿Quién quedó? Porque hace veces me has llorado por un beso, llorando de alegría y de miedo, y dudo que te pasé igual con él. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Ahora vamos a terminar con este.